que es piscis, que es un signo femenino y signo de agua, piscis. Te veo con un papel y te sientes a mirar el papel y dices, wow, entonces paras, te paras y dices, espérate, y te pones a pensar, o sea, alguien te va a presentar algo, vas a leer algo, algo se va a presentar y te va a dejar así como un poquito sacudido, pero después te vas a levantar y vas a decir, ah, es así, ok, y vas a empezar a sacar cosas de gavetas, de closets, de la parte de abajo del closet, cosas que tú tenías escondido abajo de tus carteras o zapatos y empiezas a sacar papeles viejos y los pones al lado de un documento que te están dando y empiezas a sacar cuentas o a, y le pides a alguien ayuda. Para, con toda esta documentación, con todos estos papeles, puesto así, le pides a una persona ayuda. Y esa persona te dice, bueno, creo que aquí hay un tema que necesitas atender y por qué no lo atiendes antes de que esto termine en un fuego completo. Ahora hay un poco de humo, pero después va a haber un fuego. Vamos a atenderlo antes de que se convierta en un fuego. Entonces, ¿qué te podemos decir? Piscis, hay un tema, no te voy a decir que es legal, pero si hay algún tipo de acuerdo, de documento, de algo que necesitas atender y vas a necesitar ayuda, puede ser que sea tu mamá, que lea los documentos contigo, un hermano, puede ser que sea un abogado. Y te veo muy pensativo, como diciendo, wow, esto lo tenía que haber atendido antes. Pero no, no hay problema, lo entiendo ahora. Vamos a darte un mantra. Entonces, ¿qué te está bloqueando tus intenciones? Las intenciones de otra persona. Y esa otra persona está muy enfocado en algo que va a hacer un cambio en ti. Entonces, tu mantra, por favor Dios, ayúdame con mi intención de que esto se resuelva. milagrosamente. Y en ese milagrosamente tienes que pedirle, nada más que una vez, de que sea justo. Tienes miedo que no sea justo. El resultado final de esta confrontación de documentos, de papeles, de pensamientos. Entonces, haz ese mantra. Por favor Dios, ayúdame con mi intención de que esto se resuelva milagrosamente. ¿Ok? Tienes un tema y ese tema, cuando termines con ese tema, te vas a sentir totalmente libre. No es que te va a liberar de algo legalmente, pero te vas a sentir totalmente libre.